Nos encontramos en la ciudad de Nueva York Como ustedes pueden observar es una ciudad muy enorme Que tiene bastante famosos Aquí estamos en el área de Times Square Se alcanzan a ver A la de los beneficios Pero bueno, ojalá y nos las pasemos bien, ¿verdad? Hola, hola, ¿cómo están? Bien, bien, mamita, ¿y tú? Bien Ok, hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias Aquí estamos discutiendo un poquito de la ciudad de Nueva York Estamos en el área de Times Square Como pueden apreciar hay propaganda por todos lados Y bueno, la verdad es que es una ciudad muy cosmopolita Que hay de todo tipo de cosas Y... Ahora vamos a hacer drag songs Ahora vamos a hacer drag songs ¡Has hecho, lo que quiero decir! ¡Pues un Vampire Rock! ¡Ch business! ¡Charm nicht! Hola, estamos en Tuy Doros. ¿En dónde estamos? Tuy Doros. En Nueva York. En la cámara no la vamos a captar toda porque es un edificio muy grande. Aquí estamos en el interior de la iglesia de San Patricio. Aquí. En el edificio Rockefeller. Como ustedes pueden ver ahorita se está jugando el abierto de tenis de los Estados Unidos. Aquí en la parte de afuera se están vendiendo center. Del lado opuesto tenemos Radio City Music Hall. Hace un año y medio fue que venimos a ver. Pero venimos en diciembre y vemos el espectáculo de las Rockets Christmas Spectacular. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Te estás Te asprendido. Gracias.